muy buenas querido público presente sean más que bienvenidos a un vídeo más del canal esta plataforma que les quiero presentar se llama geodoye.com es una plataforma que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos es una plataforma que nos permite ganar dinero mediante nuestra inversión aquí estamos en la parte del registro lo más bueno de esta plataforma es que ya lleva mucho tiempo en el mercado para poderse registrar cómo funciona un número de teléfono se pone aquí con nuestro código de área luego nos llegará un mini mensaje ponemos el código aquí nuestro username contraseña este aquí va el correo electrónico código de invitación luego le damos a registrarse esto sería todo para la parte del registro en esta plataforma bueno aquí estamos dentro de la plataforma vamos a traducir al español para entender un poco mejor aquí se había solucionado un problema que había en la plataforma bueno aquí estamos como ustedes saben en la parte principal aquí hay muchas cosas por ejemplo invitar lo que más me gusta de esta plataforma es lo que nos genera los que nos genera con los invitados si usted invita a una persona que se registre a la plataforma le van a dar el 10% de su inversión si una persona invierte 100 dólares usted recibirá 10 dólares si esa persona invierte 100 usted recibe 8 dólares en el segundo nivel tercero cuarto quinto el quinto nivel le dan un 2% aquí está el enlace usted lo copia y lo comparte en las diferentes redes sociales tales como telegram whatsapp facebook entre otras está muy interesante señores aquí está la compañía preguntas frecuentes fondo de caridad dice que tiene 305 mil dólares en fondo de caridad intercambios aquí vemos la cripto monedas que están en el mercado perro mágico y comercio cuantitativo mientras mi estrategia estrategia vamos a estar viendo todo esto a continuación en la parte de mí están viendo mi balance están viendo la parte de recarga y de retiro usted puede transferir también algún amigo si usted quiere los fondos recarga como se recarga seleccione un método de recarga confirmar este trs 20 o rs 20 en mi caso trs 20 ingresamos el monto 100 dólares por ejemplo le damos a recargar aquí está un código qr y una dirección de usdt que uno la copia uno la copia y se ha copiado la dirección usted va a su billetera y hace el depósito y luego espera por lo menos cinco minutos luego de haber depositado a que esté su recarga disponible ahí está mi recarga disponible bueno ahí está en revisión la otra no sé por qué no aparece aquí se retiran los fondos transferir mi equipo aquí van a aparecer la persona registrada con nuestro enlace desde el nivel nivel 1 hasta el nivel 5 y recibimos aquí ganancias de los invitados es relacionado con los medios dirección de la billetera tenemos que agregar una dirección de nuestra billetera vamos a agregarla en estos momentos para los retiros ingresamos nuestra esta dirección aquí nos pide un código de verificación se envía a nuestro teléfono celular vamos a esperar a que nos llegue ese código bueno ya después que uno establezca lo que es su contraseña con la billetera también tiene que establecer una contraseña de pago esta contraseña es para uno poder retirar tiene que tener aproximadamente este seis dígitos vamos a ingresar una bueno ya establecimos lo que fue la contraseña de pago vamos a ver cómo funciona aquí los perros mágicos los perros mágicos cómo funcionan hay diferentes perros mágicos puedes comprar uno por 30 días con 10 dólares por 90 días con 29 dólares por 180 con 58 dólares 360 días con 112 dólares aquí nos habla un poquito acerca de los robots que nos ayudan a que puedan hacer el trading automático este de una manera inteligente este se pueden hacer los pedidos como pueden observar esta plataforma aquí en la parte de el comercio cuantitativo trabaja por horas días y nos da un porcentaje de ganancias aquí dos horas 6 12 18 24 3 7 y 15 días monto mínimo 10 dólares en cada una de ellas por ejemplo aquí se le queda seleccionamos tenemos que tener un perro mágico seleccionado aquí ponemos todo nuestro monto la cantidad que queremos ponemos el tiempo dos horas y aquí las ganancias estimadas le damos a entregar pero como yo no tengo ahora mismo un robot que tengo que adquirir lo que es el robot mágico no se puede hacer lo que es el comercio cuantitativo pero se puede hacer el retiro claro que sí es muy fácil y sencillo ahí está la dirección puesta aquí ponemos el monto y aquí ponemos la contraseña de par luego que todo eso esté puesto le damos a entregar y dice retiro exitoso esperando a que sea aceptado por el sistema vamos a esperar varios minutos a que nos acepten el retiro y continuamos ok señores aquí tenemos la prueba de que la plataforma está pagando y lo mejor es que los pagos son inmediatos no duran más de cinco minutos en llegar aquí estamos en binancia y está la prueba de el pago está la fecha la hora y todo por el estilo como pueden observar la plataforma está haciendo sus pagos correctamente y como pueden observar en la prueba del pago dice sus sets 50 usdt ahí dice la fecha fue a las 4 y 6 que el retiro fue aceptado y aquí me llegó a las 4 y 10 a las 4 y 10 de la tarde hizo su pago correctamente la plataforma así que esta plataforma está bien bien de buena suscríbete al canal y deja tu me gusta nos vemos en un próximo vídeo